Al móvil, vamos. Exactamente, al móvil con Julieta Algul, que por supuesto nos va a traer más detalles de esta, que es otra de las noticias de la jornada. Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Bueno, fueron ustedes muy claros en lo que dijeron tanto los ministros como el presidente de la nación en este acto que duró poco más de una hora. Lo que llamó mucho la atención fue que cerraron, bajaron las persianas del museo de la Casa de Gobierno. No, principalmente el presidente de la nación hizo mucho hincapié en lo que tiene que ver con la educación para no llegar a este tema del aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que sí, la ley ya quedó promulgada durante ocho días, tiene que estar en el boletín oficial y esto ya se podría practicar en los hospitales públicos. Antes que ingresara, hablamos con el diputado Lipovetsky y hablamos mucho del interior del país. En el año 2020, 2019, hemos escuchado historias muy terribles de lo que tiene que ver con la violación, con el ataque sexual, principalmente a niñas integrantes de una familia. Esto no va a pasar más. Elizabeth Gómez Alcorta lo que decía es, estamos haciendo un camino que yo no tiene retroceso. Adelante ustedes. Gracias Julieta y estaremos de vuelta obviamente. Decía Lucía, hoy quizás sea el corolario, ¿no? Quizás también sea un nuevo puntapié, un puntapié para lo que venga, un puntapié para una verdadera sociedad igualitaria. O sea, no es suficiente esta ley para una sociedad enteramente igualitaria, pero sí es un enorme punto de partida. Sí, totalmente, Ariel. Y me interesa en ese sentido destacar una frase de Alberto Fernández que cuando habla de lo que se logra hoy, también habla de lo que tenemos pendiente y él resalta el tema de la educación sexual, que haya una educación sexual verdadera y extendida y que se garantice en todo el país. Y eso me parece que también es un tema si vamos a hablar de igualdad de derechos que también está pendiente todavía en la Argentina, que se dé de hecho que suceda. Sin ninguna duda. Contanos para meternos en tema, para introducir en lo que vamos a repasar nuevamente, el valor que ha tenido Vilma Ibarra en esta ley. Sí, bueno, Vilma Ibarra, una de las impulsoras, pero además redactoras del proyecto. Porque acá también lo que hay que remarcar es que el gobierno realmente en este tema, a diferencia de otros proyectos que tal vez no se les dio el mismo empeño, la misma fuerza, el gobierno realmente se puso al hombro este tema. Y cuando usamos la figura metafórica del gobierno poniéndose este proyecto al hombro, no hay nadie que no pueda pensar en Vilma Ibarra. Porque Vilma Ibarra fue la gran impulsora, la redactora y la militante principal del proyecto. Un proyecto que, por supuesto, se apoyó en todos los colectivos del feminismo, que desde hace muchísimos años están pidiendo una ley de aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Pero realmente ella creó, generó, escribió otro proyecto, por supuesto, otros funcionarios, lo veíamos a Ginés, la veíamos a Elizabeth Gómez Alcorta. Pero realmente Vilma Ibarra tiene un rol crucial en la ley que se sancionó y que fue promulgada hoy. Hablando, elogiando a diputados y senadores incluso de la oposición, a aquellos que votaron a favor, pero ponderando también que aquellos que se pronunciaron en contra no descalificaron en ningún momento. Y al límite del quiebre emocional, pasándose quizás del límite, Vilma Ibarra decía lo siguiente. Esta ley viene a dar respuesta a un gravísimo problema de salud pública que tenemos en la Argentina hasta ahora, que es el aborto clandestino. Allí han dejado su vida más de 3.000 mujeres desde que recuperamos la democracia, allí las mujeres han visto afectada su salud, allí en esa clandestinidad se han sentido humilladas y hoy venimos a reparar esto. Es... Hasta hoy el Estado respondió con amenaza de cárcel, con procesos penales, con cárceles efectivas, con clandestinidad y riesgo para la vida y la salud. A partir de ahora cambiamos este paradigma. El Estado va a recibir a las mujeres y a las personas gestantes en su sistema de salud. Las va a tratar... Un aplauso para tragar saliva y para completar el concepto, ¿verdad? Es imposible que no se emocione Vilma Ibarra cuando, si tenemos en cuenta todo lo que decíamos recién, cómo ella realmente militó el proyecto, se encargó de redactar la ley, se encargó de explicar lo que la ley implica. Vamos al móvil nuevamente con Julieta Algult. Te escuchamos, Julieta. Ahí está. Está hablando el Ministro Ollán. De hecho, en lo que va del año... Ustedes recuerden que nosotros en la provincia de Buenos Aires ni siquiera teníamos interrupción legal. Este año se puso en marcha una interrupción legal y ya llevamos más de 8.000 procedimientos realizados dentro del marco de la ley. Y ahora ya se vuelve legal la interrupción voluntaria, con lo cual ya tenemos una gimnasia, los hospitales están preparados, la red hospitalaria está preparada y además de dar acceso al derecho que marca la ley, debo decirle para dimitificar algunas cosas que va a ser un ahorro muy importante, no solo en vidas y mujeres que no van a tener problemas de salud, mutilaciones, etc., sino también en días de internación. Porque en la provincia de Buenos Aires hay entre 18 y 20.000 mujeres que tienen que ser internadas por esta causa, por no poder acceder a una interrupción voluntaria en forma segura. El presidente también... ...de la provincia de Buenos Aires acude a la objeción de conciencia y no quiere practicar la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo se va a actuar en consecuencia? Lo que yo te decía recién, lo que les comentaba, esto es una red hospitalaria. Si en alguna institución hay algún problema, la red lo resuelve inmediatamente. Esa mujer que tiene el derecho va a ser atendida alternativamente en cualquier otro de los... ...de la enorme mayoría de los hospitales que sí lo hace, así que no vamos a tener ningún problema. Toda la mujer que lo necesite va a tener acceso al derecho que marca esta ley, ¿no? El presidente hizo hincapié también en lo que tiene que ver con educación sexual, que sea una materia. Y absolutamente, pero lo que todos intentamos es no tener que llegar a esto, claramente, se debateó todo el tiempo. Ahora es muy difícil, se hacía muy difícil, cuando también teníamos que pelear contra aquellos que no quieren que se dé educación sexual en las escuelas. Bueno, creo que va a ser otro avance enorme y recuerden también que esta ley sale en paralelo con otra, que es la de los mil días, que la llamamos así, que va a permitir que si alguna mujer por alguna cuestión económica extrema hubiera decidido hacer un aborto, tiene la posibilidad ahora de ser acompañada por el Estado económicamente para que tenga ese niño. Es decir, se le da solución también a ese tema que era reclamado por un sector y muy bienvenido que haya sido resuelto de esta manera. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes escuchaban el ministro Goyán, todos hacen hincapié en esto, en no tener que llegar a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, principalmente a partir de una buena educación sexual, que es lo que falta en el país. Pero como se decía, estamos haciendo historia, ya es ley. Está claro, así es, son esos dos caminos que se abren, la legalidad y la necesidad, porque nadie va a querer pasar. Que el aborto sea legal no quiere decir que sea algo pretendido, que sea algo deseado, por si vale la pena aclararlo. Sí, y hoy es un día histórico, pero también, bueno, recién Vilma Ibarra decía, cambia el paradigma, que me parece que eso resume un poco lo que está pasando hoy con esta ley que ya está promulgada. Pero al mismo tiempo va a haber escollos en el camino, lo sabemos, sabemos que hay quienes preparan presentaciones judiciales para tratar de que la ley declarara esta ley anticonstitucional. Así que sabemos que tampoco es, si bien hoy es un día histórico, indudablemente, ¿por qué? Por primera vez, desde que se sancionó el Código Penal en 1921, el aborto no va a ser penalizado. Hasta la semana 14 del embarazo, una mujer puede decidir abortar y no tiene que dar ningún tipo de explicación al respecto. Bueno, sí sabemos que probablemente haya escollos y es una discusión social que tiene que seguir increyendo, podemos decir, ¿no? Que fue un debate muy rico, el que se vio esta vez en el Congreso, y a diferencia de 2018, lo que muchos resaltaban es que fue un debate mucho más tranquilo, mucho más consensuado, donde se escucharon verdaderamente, claro, y bueno, la sociedad también va madurando, ¿no? Sí, entendiendo que puede haber opiniones distintas, ¿verdad? Entendiendo hasta incluso que algunas de esas opiniones pueden estar argumentadas desde las creencias religiosas y cada uno tiene sus puntos de vista y tiene sus argumentos, no es el Senado y no es Cámara de Diputados el lugar donde deben exhibirse fanatismos de ninguna índole, al contrario, justamente hay que llegar desde los argumentos y así se dio con una diferencia, recordemos, mucho más holgada de lo que creíamos en las últimas horas, aunque en días posteriores supimos que es una diferencia que el oficialismo siempre creyó tener, ¿verdad? Sí, y acá está bueno también que resaltes al oficialismo para pensar, bueno, este debate se dijo muchas veces que era transversal, que es, digamos, hay mucha gente incluso de la oposición, incluso de los partidos más duros de la oposición, del PRO, podemos pensar, que apoyó la iniciativa y votó a favor, pero también hubo una tendencia más fuerte dentro del oficialismo a votar a favor de esta medida porque era un proyecto que justamente mandó el Ejecutivo al Congreso, hubo muchos opositores que votaron a favor pero al mismo tiempo hoy no se los vio porque constantemente la oposición estuvo remarcando que no quería que el tema se politizara, cuando en realidad es un tema político y además es un tema que el gobierno intentó, que dijo de entrada la postura, ¿no? ¿Cuál iba a ser a diferencia de cuando se trató en 2018 este debate abierto? Si el reinicio de las clases se transforma en un hecho político, ¿cómo no va a transformarse este, verdad? Bueno, y ahí al presidente, resaltando también a la figura de Daniel Lipovsky, porque sabemos que los demás legisladores de la oposición, tanto diputados como senadores, habían sido invitados, no hubo una decisión formal, partidaria desde Juntos para el Cambio para no ir, digamos, no rechazaron abiertamente la convocatoria, pero todos fueron poniendo una serie de motivos y explicaciones y terminaron pegando el faltazo hoy a este acto. Estaba Daniel Lipovsky, sabemos que es un opositor, si querés, un poco más dialoguista, más cercano, que está con su corbata verde desde 2018, nunca más se la sacó. Sí, lo hemos visto.